¡Vegeta te va a matar! ¡Te va a matar Vegeta! ¡Vegeta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Madre mía Willy! ¡Muerto! ¡Madre mía Willy! No creo. Estamos un poco lejos de todos. Así es. Hay un pulpito ahí arriba. No lo había visto. Sí es un pulpo. Ve para la cámara, Monster. Ya, ya. Estaba como que... La cámara está para acá, Monster. Bueno, mi voz divina. Entonces estoy en medio, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Para hacer sandwich. ¡Puntas! Ahí estamos, ahí estamos. Parece como que estoy de puntitas. Me quiero poner recto, pero se da vuelta el muñeco culero. A ver. Sí. Ahí está, ahí está. ¡Hola, Modri! Uno, dos, tres. Miniatura. Ya estamos. Vamos a ver. Hey Miners, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, chicos y chicas, el día de hoy nos encontramos en los Juegos del Hambre con el señor Monster Crush 666. Y con Lion Gold... ¡Hola! Hola. Y estamos jugando en los Juegos del Hambre por equipos. Entonces... No sé si podemos seleccionar nuestro equipo o algo. No sé. Vamos a ver. Creo que cuando están como que los mapas hay un personaje que lo tocas y te da a coger. Creo. No sé si aún sigue. Oh, pero hay que llegar rápido, ¿no? Sí, bueno. ¿Se cambia cámara? Se vuelve loco mi... What the fuck. Entonces vamos a meternos ya. Wee, 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 wee. Pero creo que sí. Te da como que lo tocas y luego te dices, tal equipo está lleno. Ya sé. Pero creo... A ver, espera. Creo que es acá. A ver... Esta cosa siempre está buggeada. ¿En dónde? A ver, ¿dónde? ¿Dónde está? Extraño ser VIP y odio, odio... No me dejan hacer nada. Todo lo chido no me... Los marginan por no ser VIPs. Dice no quits en este mapa y... Entramos a tribu. No. Ah, mira aquí. Es que tenemos aquí. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí. Azul, ¿ya viste aquí? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Cuál elegimos? ¿El verde? Verde, verde, verde. Obvio. Ya. Eh... No puedo elegirlo. Solamente para VIP, bro. Oye, ¿en serio? Antes te dejaba sin ser VIP, wee. Todos los... Oh, hijos de su madre. Puta madre. Puta madre. Al aviento natal, eh, no sé. O sea, lo primero del caso es que yo pagué por esa putería y me lo robaron. Yo también. Ah, sí, yo también. No. Bueno, vamos a entrar. Me voy a estar escuchando. Entonces entramos a los CSG normales para no ser del equipo contrario o algo así. Ajá. Sí, ¿no? Pues... Sí, es cierto. ¿Qué tal que nos toquen uno diferente y tendremos que masacrarnos el uno al otro? Sí. Bueno, vamos a otros. Sí, hay varios por aquí. Veamos. Oh, te estoy viendo por aquí, Noah. ¿Dónde? Te van a usar en un video hoy. ¡Qué honor! A ver. El honor de estar otra vez más en su... Aquí ya. A ver. Voy a poner mi contraseña a la mano. Others. Ya. El 29. ¿Ya entraste? Me distrae mucho Twitter en estos momentos. A ver. Entonces, vamos. Yo ya estoy aquí. Monster está fusionado con una chica. Luego los... Ah, no, no, nada, nada, nada. Ahí está. Ahí está. Ya está. Entramos a... Ah, no sirvió IP en serio. Ant Mount. Debemos hablar con ellos. A lo mejor ya nos devuelven las cuentas ahorita. Vamos a estar. Ajá. Al Ant Mount. Ajá. Hay que entrar a ese. Dos. Tres. Ahí estamos. ¡Eh! Juntitos. Este mapa es nuevo, ¿no? Es bueno. Es de los... Oh, sí. No es... No es nuevo, nuevo. Tiene como ya un año. ¡Hola, madre! Jajaja. No es nuevo. Tiene... Desde que empezó los juegos del hambre. Ah. Lightbox. Ah, yo... Las primeras veces que jugaba en esos. Ya, 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 ya. Ah, sí, sí, sí. Ah, cierto. Un... ¿Ustedes empiezan con una... Es para también, no? Yo, yo tengo efecto de poción. Pero es por lo del kit. Eh... ¿Quién está? ¡Ah, qué monster! ¡Ah, monster! A mí no me dan hack. Toma. A mí no me dan hack. Tengo un hacha. Tengo un hacha. Ya con eso soy feliz. Creo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Quieren ropa? Tengo ropa para ustedes. Yo tengo... Ven, ven, ven. ¿A dónde corremos? Aquí no hay ningún lugar específico. Ah, ¿y este vato qué hago? Eh... Noa, por aquí. ¿Dónde? ¿Cuál vato? Estoy desorientado. No sé qué hacer en mi vida. Pues pégale. Ahí ya está. Estaba como que viendo el horizonte. Sí. Hay otro cuate ahí en un cofre. Pégale, pégale, Noa. El vato estaba como que en plan de fóllenme. Quiero su peto, quiero su peto. ¡Ah, no! Ese era yo. No, no, ven por aquí. Perdón, perdón, perdón. Ahí está. Ahí está. Bien, bien, bien. ¡Ah, brasileño, güey! ¡Oh, brasileño! ¡Ah! Oye, todos son brasileños. ¿De qué pedo? Pégale a la niña. ¡Oh, madre! Es casi me mata. ¡No, nada! ¡No! ¡Me van a matar! ¡Ayuda! ¡Ey! ¡No! Ahí estaba muerta. ¡Ey! ¡Se me está yendo el brasileño! ¡Vamos por el brasileño! Es VIP. ¿Cómo sabes que es brasileño? No sé, dice Monster. ¿Sí lo mataste? Sí. Bien excitado. ¡Ah, mira! Creo que me dio ese efecto de poción, ¿o no? Ah, no, eres tú el que tiene efecto de poción. No, es Lion. Pensé que... Es que vi la partícula, dije... Yo que puedo brincar más alto. Me golpeaste. La vida no se recupera. ¡Hala! ¡Qué lento se recupera esto! ¿Quieren armadura? Tengo armadura. ¿Tienes zapatos? Yo solo quiero tu corazón. Aquí está, aquí está. Mira, zapatos, unos pantalones. Un peto. Gracias. Ah, no. Ese peto lo necesitaba. Pero bueno, ya da igual. Tómala. Tómala. ¿Tienes algunos zapatos de sobra? Yo tengo zapatos de sobra. ¿Sí? ¿Verdad? Y está... Ah, no, no, no. O sea, que si yo tengo o... A ver. Tengo un diamante. Y ya. ¡Oh! ¿Cuántos éramos aquí? Ya matamos a todos, ¿no? Pues no sé. ¿La niña se fue? Eh... ¿Sale? ¿Cuántos quedamos? Monster, 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 monster. Quedan seis jugadores... Quedan cinco jugadores. O sea, todavía hay otros dos. Tengo sed de sangre, vamos. Toma, toma, toma. Es que ya me dio cosa a verte descalse, entonces. Tengo unos zapatos de sobra. Tengo mis botas ahí. Te va a dar gripa. No me... Ah, ya. Ahí está. No me las daba el juego. Lack. No ve a los demás jugadores. ¿Por qué te vas a traer un pico? De diamante. O sea, es bueno el pico. Me estaba atacando con un pico de diamante. Ay, la tipa que me estaba atacando con un hache de diamante y casi me mata. No puedo comer. A ver. Pues no, si deja. Y ya como que se tardó un poco. Vamos al centro. Ahí sí. Mira, veo un hombre en el centro. Sí, ¿quién será? Es lo del escenario, lo de... Lo de los ítems. Creo que... Creo que en este servidor hay... Hay muy poca gente. Nos tendremos que ir a otro. Como que hay muy poquitos. Vamos a matarnos entre sí aquí de una vez. Pues va, primero vamos a ver que es el de los hacks. Ah, no me... Ah, oye. Es el robacuentas. Exacto. Ah, sobres vatos. Sobres vatos, dice. Ah, ya. Uy, entonces nos salimos, ¿no? Entramos a otro. Mira, aquí está la niña de Minecraft Story Mode. Vale. La niña morenita. No sé cómo se llama. Ah, cierto, cierto, cierto. Bueno, entonces vamos a entrar a un mapa que esté chido. A ver. El Drybone Valley también es chido. Salatros... Está 2, 3. Prefiero Drybone. ¿Dragon? ¿Dragon Valley? Una. Dos. Ya le di. Tres. Ah, qué tiempo. Ah, aquí fue. Aquí fue la primera vez, ¿no? No era Breezy Island, era Drybone Valley. Aquí fue donde nos conocimos. Nuestra primera vez. La primera vez con todos. Como que este mapa era el más común antes. Me acuerdo que aquí grabé la primera vez con Lion. Sí. Y antes había solo como... Como 5 mapas creo que hay algo menos. Sí, muy poquitos. Como 4. Para quien se pregunte en el directo... No, tú nos estabas a ir a Lion en el directo. Estábamos hablando de que cuando nos conocimos fue en este mapa. De hecho, ¿todavía sigue aquí? Sí. Estábamos recordando la nostalgia de... Así es. Cuando todo era bonito. Sí, güey. Ya. Ahorita las cosas están medio raras. Ven y voy a ir acá. Sí. Yo por eso ya voy a subir otras cositas. Ah, pues lo que te dije, Monster. Pues sí. Pero en mi caso, güey. Aunque subo otras cosas. Esa gente ahí es... Ah, güey. Es mi pedo. O sea... Solo no le hagas caso a ella. Haga lo que haga. Haga lo que haga. Me siguen a donde sea. A ver, va a subir. ¿Cómo? Carachas. Ándale. Pero bueno. Trata un buen de... Trata un buen de iniciar y se supone que ya está lleno. 30 segundos. Y ya. A ver, a la verga va tú. A ver, a la verga va tú. A ver, a la verga va tú. No puedo con esa voz de ser. Su voz norteña la saca ahí tú. A la verga va tú. De hecho, me gusta hablar como norteño a veces. Ya, ya, ya. Vamos. De hecho, estoy acá. Casi todos salen así de repente. Se me pega. Sí, por eso te digo. Ay, ¿ya empezó esto? Ah, carne. No. Puta. Solo tengo comida. Vamos a la... A la casita. No, no, no. Bueno, vamos a... ¿A dónde? A la casa. Aquí. Estoy en la... Estoy en la casita. Oh, aquí hay dos cofres. Comienzo con una espada de hierro. Hacks. 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 Hay, aquí hay mucha gente. Hola. ¿Te pasa? Mi casa. No, vatos. No, vatos. No, vatos. Contrólense. Yo estoy desnuda. Adiós. Yo estoy desnuda, dice. Es mi precioso. Me quita las... Las cosas de la mano. Qué pedo. Tengo un palito. Ah, qué pedo. Ay, ya, ya pude, ya pude. Es lo que te estaba... Es lo que te digo. Que se buguea. Abarra abajo. Vean esto. La matazón de allá. Ah, la madre. ¿Alguien tiene una espada? Algo. Ay, no, esa es mía. La tiré de los nervios. ¡Dame la! ¿Te la devuelvo? ¿Te la devuelvo? Sí, sí, sí. No tengo otra. Ten, 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 ten. Tenga la espada. Oh, la del partner. No, espera. ¿La del partner? No sé. No, no le pegues... Ah, bueno, sí. Quiero su hacha. Matala, matala. Ahí está. ¿A qué? Ahí se queda todo monce. Monster Crush está en una oleada de asesinatos. Ah, chingando me voy a matar. Vegeta te va a matar. ¡Te va a matar Vegeta! ¡Hostia puta! 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 No, mas no. Oye... Muerto. Madre mía Willy. Mira, tengo un... ¿Quieres ponerse este vato? Tengo un spawn de algo. Ese vato como que tiene lag o no sé. Eh... A ver, me quito estos pantalones... Ángale. Me pongo esto, me pongo esto. Está muy cabezona. Ya me pega. ¿Qué pasó? Monster Crush 666 está en una oleada... ¡Ah! ¡Vaya, vaya! Por el poder de Satan. Caen rayos... Jajajajajaja. ¿Por qué tengo un spam? A ver, voy a sacar a ver si sale algo por aquí, ¿va? Ah, pues no. Tengo un huevo para nada. Tengo dos hachas. ¿Quieren un hacha? Tengo una espada. Es lo mismo que la espada, ¿no? Casi. Vamos a comer. Sí, prácticamente. Llega la gente. Vamos a comernos a manzana. Vamos a comernos a los enemigos. Bien, bien, bien. Vamos a luchar. Ah, ah, eres tú. A la madre, te vas un hachazo. Ando bien pinche de loco. Ando bien para nadie. Relaja la raja, guatón. Volteando. Quiero matar, a la madre. Ando un poco... ¿Qué lo vamos a hacer? Reacciona. Ando un poco... Es una captada. Agresivo, ¿ves? No veo a nadie por aquí. ¿Ya? ¿Qué pedo? ¿Tienes lag? Vamos. No hay nadie. Es que... O sea, se llena el mapa. Todos se mataron al principio. ¿Se fijaron? No sé si vieron, pero todos estaban... Cuando estábamos en la casita, todos se mataron en el centro. ¿Quieres unas botas? ¡Ay, no! Siempre tiro la espada. Ya. Gracias. No. No, ya tengo. Voy a tirarla para acá. No sé por qué no me las puse, güey. Aquí tengo unas de estas. Ah, bueno. A ver. Creo que somos los únicos. Unos pantalones. Vamos a tener cosas si quieres. Es que... O nada, imagínate que nos matan. No, no somos los únicos. Quedan cinco jugadores. ¿Y no hay refil? Con el refil de vos salen como las cucarachas así de las piedras. ¡Refil, refil, refil, refil! O vamos al pueblo del viejo este. Tal vez esté por ahí. ¿Ese es un pueblo? Vamos, vamos, vamos. Sí, ¿no? El de aquí. No, pero ya no. Con vista de abajo es muy lejos. ¿Qué es el vato? Los hacks. Los cofres se han rellenado. Ah, vamos al centro. Al centro, ajá. Salen, pero espera. No veo nametags. A lo mejor y no. O sí, los esperamos en el centro. Yo vengo para acá para ver si veo a alguien, pero parece que no hay nadie por acá. Está muy solito el lion. El viejo este, ¿eh? Y acá arriba se ve la Edmash. Ahí. Y veo una bola de esas. Ajá, ahí pasa una bola rolando. Ahí. Voy a ver. Voy a ver si encuentro el efecto de sonido. No, es un pueblo fantasma esto. No hay nadie. Ay, qué miedo. ¿Qué les digo? Ya todos se mataron aquí. Sí, parece que sí. Nos matamos nosotros. Así que nos matamos entre sí. ¿Otra vez? Pero se supone que aún quedan algunos por ahí. Dice que quedan cinco jugadores. ¿En serio? Sí. Sí, en el chat dice que quedan cinco. Sí. Quedan cinco. Dos andan por ahí. Ocultos. Haciendo cositas en el tren. Hay que saquear las casas. Hay que saquearlas. Y aprovechando que es refil ya no estoy agarrando nada. Ah, zancudos homosexuales. Dejen mis piernas. Ay, la madre pollo. Tus sexys piernas. Sí, me están dejando todo picoteado. Vamos a comer un pollo. Estoy yendo para el tren, pero no veo nada. Ahí salen bloques de que se deben de actualizar. De update. En el tren. Bueno, a mí me salgo. Sí, estaba la guía. Lo malportearon a lo mejor, ¿no? Y quedó así. Yo creo. Pero antes no estaba así. ¿O quién sabe qué había ahí antes? Cuando sale eso es porque son bloques de PC o que no existen así. Ah, es cierto. Este bloque raro que es como verde, ¿no? Ah, sí. A lo mejor porque pusieron también esta como arena roja. A lo mejor por eso. O cuando es un mod y los bloques son del mod. Ya no tienes el mod. Se quedan así. Ajá. O cuando tienes un mapa con cosas nuevas. Por ejemplo, un mapa con arena roja y te vas a la versión de no había arena roja. Oh, veo a alguien ahí. El bloque se convierte en eso. A ver, veo a alguien. Yo estoy en un laguito y no hay nadie. Yo también estoy paranoico. Que ya. Somos los dos niños. Ya, yo quito. Aquí no hay nadie. Ey, tranquilo, viejo. Vamos a ganar Lion Gold si nos matamos. Ah, es cierto. Chus, cállate, bebé. No podemos ver. No saben dónde estoy. Soy como un ninja entre las sombras. Sale de abajo de la tierra. No, aguanta. Estoy comiendo. Oh, veo a alguien, veo a alguien. ¿Dónde, dónde, dónde? Por el tren hacia la derecha. Ah, tiene un pico. Maldito. Por el tren con el humito. Eh, sí. ¿Tiene una perla de enero? ¿Qué pedo con eso? A ver, muérete ya. ¿Perlas? Se murió alguien, ¿no? No, aún no. Aún no lo mato, aún no lo mato. Pero... Las traducciones de esto. Ah, ¿se murió? ¿Cómo es que se murió? Creo que brincó muy alto. Bueno, ya somos los últimos. ¿Qué pedo? ¿Qué procede, no? Eh, pues tú sabrás, Munster. Déjate caer, dice. ¡Cómelo! PUP al máximo. Tiene mucho que no sea PUP. Y la gente siempre dice, Munster, ¿por qué no me haces PUP? Y yo, no sé, soy malo. ¿Será porque doy las nalgas? ¿Pelió con las nalgas? Ándale. ¿Y dónde estaban? Ya no los veo. Estoy en el centro. Aquí, solo. Muerto. Ya, de hecho, yo estoy en las vías del tren. Por si quieres venir a matarme. Yo estoy en el centro. Soy todo tuyo, güey. Lo puedes sacar, de hecho. Do it. Just do it. Átalo, como en las películas de viejo oeste. Te voy a amarrar a las vías del tren. Y yo así. No mames, ya empezó la desmatch. Por eso te escondiste, mato. ¿Por qué? ¿Si él fue quien te mató? Pero yo lo amo. Pero yo lo amo. Obvio. Eso ni se pregunta, no. Por favor. Será decepcionado. Será desgranado. Él está en Windows 10. Ay, vas a empezar con el pretexto. Y yo estoy con el Touche. No, la verdad, soy pésimo. Metemos a Fortress. Ah, Fortress. Fortress, Fortress. Corre, corre.